¡Suscríbete al canal! Pueblo en pueblo y como Pablo evangelizar Mostrar el amor de Cristo y ser amable como Juan Somos héroes de fe Somos héroes al rescate del perdido a darle luz Somos héroes de fe Llevo la coraza de justicia y mi escudo es la fe La espada, su palabra Yo quiero fuerza de voluntad y con fe resistir el mal Decirle no al pecado como lo hizo el gran José Por fe ser el misionero como Pedro un hombre de fe Y siempre bien y obediente como lo fue el gran Daniel Somos héroes de fe Somos héroes al rescate del perdido a darle luz Somos héroes de fe Llevo la coraza de justicia y mi escudo es la fe La espada, su palabra Eros que andan a Jesús Y que reflejan su luz Él por mí murió en la luz Y resucitó para vida eterna ¡Victorioso! Somos héroes del fe Somos héroes al rescate del perdido A darle luz Somos héroes del fe Llevo la coraza de justicia Y mi escudo es la fe La espada, su palabra Somos héroes del fe Departamento de Música de la Iglesia de Libertador Norte Queremos compartir con ustedes los objetivos que nos hemos planteado para trabajar durante los próximos seis meses Como objetivo principal nos hemos planteado fomentar la adoración musical dentro de los cultos de la Iglesia de Libertador Norte Y resaltar su importancia como cada una de las partes que conforman los cultos de adoración Más detallados donde compartimos con los batuteros o con las personas que van a tener la ofrenda musical o los instrumentistas Lo que se espera de ellos es su participación dentro de la adoración durante nuestros cultos Por otro lado, uno de nuestros objetivos de mayor importancia es poder promover y fomentar la participación de la congregación durante los momentos de alabanza congregacional Creemos que es vital la participación de la congregación durante estos momentos ya que enriquece nuestra comunión y además nos hace participantes de la adoración dentro de los cultos También queremos involucrar a los jóvenes en la participación de la adoración musical Como batuteros o también como participantes de las ofrendas musicales Y de esta manera poder integrar los departamentos y los ministerios dentro de la adoración musical El Departamento de Música quiere reiterar su compromiso en el apoyo y participación para todas las actividades de la Iglesia de Libertador Norte que requieran adoración musical Hola hermanos, desde el Ministerio del Adolescente queremos contarles que este año a pesar de la pandemia y tomando todas las medidas de precaución necesarias Vamos a estar trabajando como base Nosotros tenemos dos escuelas sabáticas para adolescentes, la de los juveniles y la de los teens que son los juveniles más chiquitos La idea de este año es trascender más allá de la escuela sabática Funcionar como base, proporcionándoles distintos momentos a los chicos de esparcimiento, de contención y de crecimiento espiritual Como a través de fogatas, salidas, caminatas, reuniones al aire libre Como para juntarse cuando se pueda más adelante, a desayunar, a cenar juntos La idea es que los chicos tengan un espacio propio Que puedan crecer espiritualmente, les decía, poder encontrar amigos y tener la contención necesaria No se olviden que en la adolescencia es el momento más decisivo en la vida de una persona O se queda en la Iglesia o se va Así que el desafío nuestro es poder hacer que los chicos se queden en la Iglesia Sigan en los caminos del Señor Con todo lo que, con las medidas necesarias, repito Vamos a estar trabajando este año en el Ministerio del Adolescente Que tengan una linda jornada Buen día, feliz sábado para todos Yo soy Claudia Rodríguez y quería contarles que en este nuevo ciclo Voy a estar trabajando como directora en el Ministerio de la Mujer Junto a un equipo de comisión, de la comisión De la cual ustedes ya se van a enterar muy prontito de quiénes son Y también nos van a estar acompañando Guillermo Arrieta como anciano consejero Bueno, quería contarles un poquito que al comenzar este año Estuvimos participando y apoyando los 10 días de oración Donde también se entregó a cada uno de ustedes Este presente para colocar los nombres y convertirnos en amigos de oración Por los cuales vamos a estar orando durante todo el año También una fecha importante fue la del 8 de marzo Que fue el Día Internacional de la Mujer Donde tratamos de homenajear a las mujeres de la Iglesia Entregándoles un presente Y de paso quería agradecer a un grupo fuerte que tenemos de mujeres en la Iglesia Que es el grupo de Diaconisas Que nos estuvieron ayudando y acompañando Para que pueda llegar a todas las mujeres que participaron Y que se presentaron ese sábado en la Iglesia Y otra cosita que también les quería contar Es que bueno, queda mucho por hacer en este año Tenemos muchos proyectos, muchas propuestas Dentro de esas tenemos el Té de la Amistad Nos gustaría poder hacer taller de capacitación Encuentro de mujeres Estamos orando, hay que orar más Si estamos leyendo la Biblia, hay que leer más la Biblia Y si estamos hablando de Dios con alguien Buscar a más personas Porque es lo único que nos va a tener No solamente en comunión con Dios Sino también en comunión y en relación con nuestro propio Bueno, espero que nos podamos ver pronto Un encuentro de mujeres en forma de espiritual También hay fechas importantes Como son en de basta de silencio Muchos temas interesantes Que nos hace crecer como mujeres Como personas Y también para poder traer a otras personas a Cristo Lo que sí no podemos dejar ni pasar por alto La situación en la que estamos viviendo Todavía estamos en esta etapa de pandemia Si bien quisiéramos hacer muchas cosas en forma presencial Pero bueno, hay que irse adaptando a las nuevas normas Y situaciones que vayan surgiendo Pero nuestro objetivo es llegar a cada una de las mujeres Y de la forma que sea Si tiene que ser por Zoom, por WhatsApp También vamos a tener un grupo de oración intercesora por WhatsApp Así que después a los que les interese agregarse Podríamos pasarles mi número de teléfono Para que también nos apoyen con eso Y bueno, seguir orando y no desanimarnos Queda mucho por hacer Y recuerden que Si en esta época estamos orando Hay que orar más Si estamos leyendo la Biblia Hay que leer más la Biblia Y si estamos hablando de Dios con alguien Buscar a más personas Porque es lo único que nos va a tener No solamente en comunión con Dios Sino también en comunión y en relación con nuestro propio Bueno, espero que nos podamos ver pronto Gracias por ver el video La cosecha es tan grande Pocos los trabajadores Mucho queda por hacerse La misión es apremiante Cristo mismo nos convoca Él es quien nos capacita Lanzaré el miedo lejos Y en su poder diré Yo voy Llevaré el Evangelio y con mi ministerio Yo voy Seguiré el mandato con Jesús a mi lado No hay motivo por que callar Este mundo nunca fue mi hogar Pronto sonarán trompetas Con poder y con grandeza Pronto yo veré a Jesús Al regresar Quiero utilizar mi tiempo Quiero utilizar mi tiempo Mi energía, mis talentos Para quien lo necesite Mi ayuda o aliento Cristo es nuestra esperanza Es la fuente de alegría Mi libertad en Él existe Y encuentro salvación Yo voy Yo voy Yo voy Llevaré el Evangelio y con mi ministerio Yo voy Seguiré el mandato con Jesús a mi lado Yo voy No hay motivo por que callar Este mundo nunca fue mi hogar Pronto sonarán trompetas Con poder y con grandeza Pronto yo veré a Jesús Al regresar Pronto sonarán trompetas Con poder y con grandeza Con poder y con grandeza Pronto yo veré a Jesús Al regresar Adiós.